Hey que tal mi gente, te saluda tu amigo Tommy Rey Clandestino desde Venezuela y este video es para invitarte a formar parte de la grandiosa familia de Nostalgias Musicales en Facebook como pues dando like y compartiendo con todos tus amigos en las redes sociales ya tu sabes tu amigo Tommy Rey Clandestino desde Venezuela junto a los mejores Nostalgias Musicales desde Costa Rica para todo el mundo Gracias por ver el video